Aquí está, esta es la imagen del día. El cortejo fúnebre en el que miles de caqueteños mostraron su indignación por la ejecución de cuatro niños en su casa. El crimen, por el cual se han pronunciado desde el presidente hasta los humildes vecinos de la familia Vanegas Grimaldi, movió una investigación judicial que en este momento se orienta a las amenazas que ellos habían recibido por ocupar el área aledaña a una reserva forestal. En estos últimos días, ¿qué cambió de dueño?